la manera como avance y lo que queremos y hacia dónde vamos con la media maratón. Y naturalmente está con nosotros hoy Angie Orcuela, atleta medallista colombiana panamericana, atleta clasificada a los Juegos Olímpicos, atleta del equipo por venir, que está con nosotros en esta ocasión. Y la autora Claudia Bernal, que es la coordinadora social de Unite for Colombia, que es nuestra causa social, nuestro compromiso social en esta ocasión. Pues bienvenidos todos, aquí estamos, a los periodistas que están ya conectados desde Medellín, desde Cali, desde Villavicencio, desde Armenia, Pereira, Manizales, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Girardó, naturalmente Bogotá, periodistas de todo el país que están ya con nosotros. Pues bienvenidos, muchísimas gracias y de esta manera estamos entonces para esta reunión de prensa y conocer detalles de nuestra media maratón. Por eso de una vez invito al doctor Luis Iván Correa, presidente de Correcaminos de Colombia, organización que desde hace más de 20 años, como siempre lo digo yo y se lo dije a Correcaminos en su momento, a la doctora Marta Santes y a la Junta Directiva, se empecinaron en una locura que hoy nos tiene proyectados ante el mundo de manera permanente. De esa locura que comenzó hace más de 20 años y que está próxima y que ya está en su proceso, nos habla el doctor Luis Iván Correa. Bienvenido, doctor Luis Iván, qué bueno que estemos a esta hora compartiendo. Hola Héctor, muy buenos días, muy buenos días a todos los asistentes por estarnos acompañando aquí para que hablemos un poco de lo que va a ser la división 2021 de la media maratón de Bogotá, carrera que estaremos celebrando entre el domingo 25 de julio, nuestra fecha tradicional de realización de la media maratón de Bogotá, hasta el domingo 8 de agosto, durante tres fines de semana. La gente podrá competir en las distancias establecidas, en los 21 kilómetros, en los 10 kilómetros. Presencial, una carrera que será presencial y correría de forma individual, no masiva, en donde conectados estaremos corriendo todos, de tal forma que es una cordial invitación a todos los atletas del país para que se inscriban. Tendremos recorridos sugeridos en las principales ciudades del país, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, seguramente en otras ciudades donde los atletas inscritos nos lo pidan, porque tendremos gran cantidad de afluencia de inscritos de todo el país. De manera que bienvenidos todos, es un placer estar aquí con ustedes y tendremos excelentes noticias en esta mañana de Porto, en donde estamos preparándonos a tres meses, dejando todos los pormenores de este gran evento que vuelve a realizar en este año. Muchas gracias y adelante, invitados. Gracias, doctor Luis Iván, por hacer esta apertura de esta rueda de prensa. Y aquí está nuestro video promocional de la media maratón de Bogotá, que será presencial, no será masiva, siempre respetando los protocolos de bioseguridad, con recorridos sugeridos, pero cada quien podrá hacer su propio recorrido, buscar su propio horario, el que más le convenga en la madrugada, en la tarde, en la noche, en la mañana, pero siempre respetando los protocolos de bioseguridad, porque primero la salud, primero la vida y el respeto por también nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias. Este es nuestro video promocional, media maratón de Bogotá. Somos una nueva fuerza con más ganas, una nueva raza hecha de tiempo. Somos un nuevo camino, el de cada quien, que se suma a otros caminos para volver a soñar y creer. Nos impulsa el desafío de correr, de ser libres otra vez. Nos motiva todo aquello que dejamos de hacer y que ahora vemos posible de otra manera. Disfrutaremos venciendo el viento que quizás quiera detenernos. Nos vestiremos de entusiasmo para competir por un mismo anhelo. Llevaremos guardados los aplausos como grandes recuerdos. Y seguiremos. Superaremos nuestros propios retos. Compartiremos cada paso que demos y nos sentiremos cerca estando lejos. Tocaremos de nuevo la piel de las calles y respiraremos aires nuevos. Iremos por más, porque así somos y seguro que podemos. No nos vencerá el miedo, porque la meta comienza a estar cerca desde el primer intento. En la media maratón de Bogotá seremos más. Desde cualquier rincón de Colombia y del mundo. Allí estaremos más unidos, fortalecidos, porque conectados corremos todos. Conectados corremos todos. Conectados corremos todos. Este año hay muchas más facilidades de correr, indiscutiblemente. Quien no podía venir a Bogotá por tiempo, por costos, por tantas razones, porque le tenía temor a la altura correr la media maratón de Bogotá. Pues en esta ocasión lo pudo hacer en su municipio, en el municipio más apartado de Bogotá. El municipio más apartado de Colombia podrá hacer la media maratón en su propio recorrido, en su propio horario, respetando los protocolos de bioseguridad. Pues bien, la prensa tiene un gran desafío. Se ha creado por parte de la Oficina de Comunicaciones de Correcamino de la media maratón de Bogotá, el desafío a la prensa. Con dos puntos bien interesantes. Primero, es una invitación que hace la media maratón para que todos participen. ¿Cómo inscribirse? Por parte de los periodistas. El hashtag, el numeral, numeral conectados corremos todos, punto uno. Punto dos, a través de su red social, Twitter, Instagram, Facebook. Sinceramente decir, acepto el desafío a la prensa y correré la media maratón de Bogotá. Arroba, media maratón, BOC, B-O-G. Y de esa manera va a quedar inscrito y nosotros nos pondremos en la media maratón en contacto con usted, con todos los colegas del país. Son 100 periodistas, y ojo, que ya van 65. Y ojo, que estos mil kilómetros, 100 periodistas haciendo 10 kilómetros, harán mil kilómetros. Y con esa fórmula, Correcaminos. La media maratón, nuestros patrocinadores, Jumbo, Isimetro, Adidas, Porvenir, y nuestros patrocinadores en general, le harán un aporte económico a la causa social que es United for Colombia. De modo que, todos aceptar el desafío, el cupo está por vencerse. Hay ya 65 periodistas que lo han aceptado desde muchos municipios de Colombia. Y a propósito de noticias como esta, como la que ya nos entregaba el doctor Luis Iván Correa, invitamos al doctor Bernardo Sánchez. Porvenir, indiscutiblemente, ha sido un aliado desde el primer minuto y hasta la fecha, y lo será por muchos años, porque hay un convencimiento pleno en porvenir, de apoyar el atletismo, el deporte colombiano. De hecho, pues la nación del atletismo es lo que identifica hoy a porvenir hacia el deporte. Por eso está el doctor Bernardo Sánchez para hablar de nuestra media maratón de Bogotá, el ícono de Bogotá ante Colombia y de Colombia ante el mundo. Doctor Bernardo, qué bueno verlo, qué bueno escucharlo. Doctor Bernardo, usted que está de pláceme ya con tres atletas clasificados a los Juegos Olímpicos, gran aporte de Colombia a la Delegación Nacional de Colombia. Bienvenido. Doctor, muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando, a todos los periodistas, a las otras marcas que también se unen a esta fiesta del atletismo. Y como lo decía Héctor, qué bueno, en estos momentos tan difíciles llegar con buenas noticias, como lo es la media maratón de Bogotá, como lo es trabajar por nuestras metas a través del deporte, a través del atletismo. Entonces, sin lugar a dudas, un orgullo desde porvenir estar aquí lanzando y estar patrocinando esta nueva media maratón de Bogotá, que como bien lo decía Luis Iván al inicio, es una media maratón con unas condiciones muy diferentes, porque ya no solamente la vamos a tener aquí en Bogotá, sino la vamos a tener a nivel nacional. Entonces, las personas que se quieran conectar lo pueden hacer desde cualquier punto, eligiendo su recorrido y tienen un plazo específico para hacerlo. Desde porvenir estamos muy comprometidos con tener un mejor país, un país mucho más justo, un país equilibrado en el tema social, en el tema ambiental y en el tema económico. Es por eso que venimos desde hace mucho tiempo haciendo aportes en la educación financiera, apoyando al adulto mayor, que también al final es la razón por la cual los colombianos están con nosotros. Y también venimos apoyando el atletismo, como ustedes bien saben, y haciendo una mezcla muy especial con el medio ambiente. ¿Me ayudan con la otra diapositiva, por favor? Y finalmente, la nación del atletismo, como lo estaba mencionando Héctor, es nuestro concepto, en donde por un lado tenemos a nuestro equipo porvenir, nuestro equipo insignia, por el otro lado tenemos todo lo que es corriendo por un propósito, y por un lado tenemos lo que es la media maratón de Bogotá. Como lo estaba diciendo Héctor, hace un momento muy orgulloso de todo lo que viene haciendo el equipo porvenir, un equipo que nos ha dejado muchas, muchas satisfacciones a lo largo de todo este proyecto que lleva más de 18 años, hemos tenido 35 atletas, innumerables podios a nivel nacional e internacional, muchos récords nacionales, pero al final lo que sentimos es que esto ha sido una profesionalización del atletismo, un apoyo constante, y ellos se han vuelto embajadores de Colombia ante el mundo, y muy orgullosos, como lo mencionaba Héctor, que por el momento tenemos tres de nuestros atletas que están ya clasificados para los Juegos Olímpicos en Tokio, y tenemos otros que esperamos que también tengamos muy buenos resultados. Por otra parte, también tenemos nuestro programa Corriendo por un Propósito, en donde hemos estado haciendo esa mezcla entre el atletismo y entre lo que es contribuir al medio ambiente, todos corremos por un propósito, y qué bueno también unirnos en torno al medio ambiente, hemos, desde el 2017 hemos sembrado más de 10 mil árboles, voluntariados a nivel nacional, el año pasado nosotros también incursionamos en carreras virtuales haciendo nuestra 7K por venir, y hemos contado con el apoyo de estos atletas que nos están apoyando también con este compromiso, con el medio ambiente todo enmarcado dentro de la nación del atletismo. Y por último, nuestro apoyo desde hace más de 20 años a la Media Maratón de Bogotá, en donde como todos sabemos es una fiesta, es una fiesta, es un ícono de esta ciudad, que ahora le llega a todos los colombianos, nosotros como por venir un fondo masivo, estamos haciendo también la invitación a que todos los colombianos se unan a esta fiesta y participen de la Media Maratón de Bogotá, eso es una de las ventajas que nos da la virtualidad, entonces los esperamos para que cada uno corra por un propósito, para que cada uno rompa esa meta, y para que salgamos y construyamos un porvenir más sostenible para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Acevedo. Acevedo, vocero de Sencosub Colombia, Sencosub Jumbo Isi Metro, que siempre está con nosotros. いきます. Doctor Mario, qué bueno que nos acompañe. Bienvenido. Su micrófono, por favor. reinicio entonces ahora si me escuchan bueno insisto muy buenos días Héctor mil gracias Luis Iván por el trabajo formidable que se hace en Correcaminos Eduardo, mis colegas copatrocinadores, Bernardo de Porvenir Diana de Adidas un año más de esta cosa increíble, de eso que Héctor llama una locura en la que se metieron Luis Iván y todos sus colegas hace ya más de 20 años y nosotros en CENCOSUT hemos tenido el privilegio de acompañar esta historia desde sus comienzos y de sumarnos a una cosa que produce tanto bienestar en Bogotá y en Colombia nosotros nos levantamos todos los días en CENCOSUT con nuestras marcas Jumbo, Metro, Easy pensando en cómo llegarle a la gente cómo conectar con la gente cómo aportarle a la vida de las personas y por eso hay una conexión tan poderosa con la media porque lo que ustedes ven en ese video que están pasando en este momento mis colegas de Correcaminos es esa forma de hacer conexiones que es lo que tanto nos interesa y lo que tanto nos apasiona esa forma de entender qué le sirve a la gente qué le gusta a la gente qué necesita la gente para ponérselo a su alcance y para darle la posibilidad de llenar esos vacíos y de satisfacer esas necesidades la media maratón nos ha ido acompañando con esa imagen que ustedes ven ahí del mundo saludable de una manera increíble porque al fin y al cabo el esfuerzo que hacemos con la media maratón es el mismo que hacemos con el mundo saludable que es ese de encontrar la conexión con el mundo saludable estamos mandando un mensaje muy poderoso le estamos diciendo a la gente a los ciudadanos vengan que aquí les ayudamos a llenar ese aspecto de su vida tan trascendental que es el de construir hábitos saludables que es el de tener acceso a buenos alimentos que le permitan tener una vida saludable que significa felicidad que significa cumplir objetivos que significa alcanzar metas creo que esta es la descripción básica de por qué tanta empatía por qué tanta conexión con la media por qué tanta satisfacción de llevar ya 20 años construyendo este proceso con ustedes como siempre tendremos un equipo enorme de muchísima gente hemos tenido el privilegio de conectar con miles de personas a través de los entrenamientos en este tiempo y lo haremos en las próximas semanas y hasta la llegada de la carrera como siempre organizamos esas actividades muy bien con nuestros amigos de correr caminos y nada reiterar que para Jumbo Metro Yisi que somos realmente los los aliados de la media maratón en esta tarea maravillosa este es un privilegio enorme es una gran alegría nos sentimos profundamente conectados desde hace más de 20 años con todos los bogotanos pero este año con esta modalidad tan especial que ustedes lograron diseñar para afrontar la carrera en esta época particular pues conectados con todos los colombianos nos encantará acompañar a los colombianos a correr en todas las pistas virtuales que todo el mundo se imagine y allí estaremos por muchos años más seguramente un gran abrazo para todos mis colegas la gente de Correcaminos los periodistas que nos escuchan y sobre todo para los miles de bogotanos y colombianos que van a estar una vez más corriendo la media maratón de Bogotá orgullo enorme de pertenecer a esta carrera ícono y referente en el mundo del atletismo muchas gracias que bueno doctor Mario doctor Mario Acevedo Jumbo siempre ha tenido el equipo más numeroso más grande más masivo de la media maratón de Bogotá y esperamos este año nuevamente tener ese equipo ya no viendo la mancha amarilla o la mancha roja que hemos visto porque no podemos hacerlo pero vamos a ver muchas camisetas de la media maratón auspiciadas por Jumbo Metro Easy o Easy Metro en muchos lugares no solamente de Bogotá sino de Colombia de acuerdo a un proceso de inscripción y de preparación porque hay muchas actividades de preparación de la media maratón de Bogotá muchas actividades de preparación que esperamos todos comiencen ya a conectarse siempre con nuestra página de la media maratón de Bogotá de Correcaminos y a través de la página saber las convocatorias que hay para que siempre 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 respetando los protocolos las medidas de bioseguridad se vayan nos vayamos preparando yo me incluyo yo voy a correr porque yo acepté el desafío de la media maratón de Bogotá y así aportar a United for Colombia voy a aportar 10 kilómetros de los mil que 100 periodistas de toda Colombia vamos a hacer y bueno sigamos hablando de cómo se vive la fiesta ya estuvimos por Bogotá por Cali vamos a ir ahora a la ciudad de Medellín porque en Medellín también se vive esta fiesta de la media maratón de Bogotá y cómo se vive esa fiesta aquí está el equipo de voleibol sentado que también se prepara para participar en la media maratón del 25 de julio al 8 de agosto hola a todos somos el equipo de la selección de Antioquia voleibol sentado correremos la media maratón de Bogotá a 10 kilómetros que será el 25 de julio al 8 de agosto lo correremos en el complejo deportivo Atanasio Girardot Así es que bueno muchachos que haya ese entusiasmo que haya esas ganas de participar en la media maratón de Bogotá y ustedes son el reflejo de lo que está pasando en todo el país hemos tenido unas pequeñas muestras o grandes muestras si se puede llamar también así de lo que vive el país y a propósito un circuito un recorrido sugerido en Medellín nada más y nada menos que el colega Freddy Pulgarín presidente de Acor Acor es la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos en el departamento de Antioquia y aquí está su vocero el presidente de la Acor hablándonos de ese recorrido sugerido ¿Qué tal mi estimado Freddy? Un gran abrazo y qué bueno verlo y escucharlo Buenos días saludos a todos saludo muy muy especial acá desde la ciudad de Medellín y para nosotros también es un gusto poder participar de la maratón de la media maratón de Bogotá desde nuestra capital antioqueña un evento que también queremos mucho en el que durante muchos años hemos estado muy pendientes por la calidad de evento que es por lo que representa para el atletismo del país y por supuesto la ciudad de Bogotá y bueno a pesar de las dificultades vamos a tener la oportunidad de correrla desde acá creo que esas son de las cosas bonitas que tal vez puedan pasar con esta situación que estamos viviendo tan complicada poder disfrutar de un evento que pertenece a Bogotá también acá en la ciudad de Medellín y dos recorridos muy bonitos ellos los 10K y los 21K los 10K en un recorrido que tal vez muchos corredores acá en la capital antioqueña conocen desde la avenida El Poblado en la avenida El Poblado mejor desde Premium Plaza precisamente por toda esa avenida que se convierte también los fines de semana en ciclovía para los amantes del deporte y este va a ser la excusa para recorrerlo pensando en la media maratón de la ciudad de Bogotá ese recorrido irá hasta la calle 18 Sur y regresará nuevamente para el lugar de partida ese es el primer recorrido sugerido y el segundo maravilloso 21 kilómetros desde la avenida del río en la avenida del río mejor desde Soya ya jurisdicción del municipio de Bello recorriendo toda la ciclovía también la avenida del río hasta la calle 20 es decir cerca también a esa zona importante de la ciudad de Medellín como el poblado y regresando también en un recorrido que es muy plano muy bonito y que esperamos desde los sugeridos por la organización pero también los creados por cada uno de los corredores y amantes del running de la ciudad de Medellín podamos llevar en el pecho y en el corazón la media maratón de Bogotá que es tan importante como le decía ahorita para el atletismo de nuestro país muchas gracias por invitarnos y seguro ahí estaremos también motivando la participación y por supuesto haciendo estos recorridos sugeridos o los recorridos que cada persona va a poder hacer desde la ciudad de Medellín un abrazo para todos confrontaremos los tiempos Freddy yo espero hacer espero hacer una hora espero hacer una hora espero que confrontemos los tiempos un gran abrazo Freddy en la ciudad de Medellín a propósito abrazo fraterno para colegas colombianos que tienen sus propios medios trabajan para medios internacionales y que ahora están conectados con nosotros como Ricardo Bello que está en Nueva York un abrazo Ricardo para Ricardo Gómez colega venezolano que está a esta hora en territorio de su país gran hombre del atletismo apasionado por el atletismo y que promueve la media maratón allí en territorio venezolano y a Marino Velázquez colega colombiano que está a esta hora en Boston también conectado con nosotros un gran abrazo o para por ejemplo Mauricio Trujillo de Porteando TV que está en la ciudad de Pereira o para la gente del Universal de la ciudad de Cartagena como para Publimetro los colegas de Publimetro el diario El Tiempo aquí en Bogotá Caracol Radio los muchachos de La Mega de RCN al igual que la emisora del Ejército Nacional a Colmundo Radio para todos un abrazo les quiero contar que Gator es la bebida hidratante número uno en el mundo y tu mejor aliado en hidratación y nutrición Gator es la bebida isotónica oficial de la media maratón de Bogotá 2021 como Force Force Sport es máximo desempeño o como que Bonfibra les destaco gracias a Bonfibra podrás descomplicar tu vida y regular tu tránsito lento dos gomas al día aportan una cantidad importante de fibra para regularte no se olviden esos consejos y ahora quiero presentar a una mujer que nos encanta siempre hablar de ella de grandes resultados indiscutiblemente se llama Angie Orjuela medallista panamericana de Colombia corredora del equipo por venir y ella es orgullo nuestro para Tokio porque está clasificada en los Juegos Olímpicos y por ahora está concentradita concentradita en hacer la mejor preparación para dejar bien el prestigio de Colombia con un aplauso Angie la saludo que bueno tenerla y yo quiero su opinión de lo que significa esta media maratón de Bogotá para usted los atletas de élite y como los atletas de élite también quieren estar haciendo su propia media maratón entre el 25 de julio y el 8 de agosto un abrazo Angie hola muy buenos días a todos de verdad que esta es una gran oportunidad para poder ser parte de un evento tan importante como la media maratón de Bogotá los corredores tendrán desde el 25 de julio y hasta el 8 de agosto para correr desde cualquier lugar de Colombia y lo más importante pienso yo que es seguir la normatividad que el gobierno nacional nos ha colocado en estos momentos hay que seguirnos cuidando pero sin dejar de lado la actividad física que es muy importante nosotros de alto rendimiento del equipo por venir estaremos acompañando a la distancia a todos los corredores dando nuestra mayor energía y obviamente apoyándolos completamente porque aportar este reto de la media maratón de Bogotá es algo que nos apasiona nos gusta y obviamente esperamos que con esta convocatoria se unan muchísimos más corredores del deporte de salud y que mejor que mostrar que el atletismo que nosotros como tenemos todavía muchos espacios para poder compartir gracias Angie no se me retire porque yo sé que los colegas van a querer hablar con usted un poco más adelante cuando abramos los micrófonos para todos los colegas en Colombia y en el mundo papas super ricas ojo con esto con papas super ricas disfruta al lado super rico de la vida y haz parte este año de la media maratón de Bogotá Bogotá bueno llegó el momento de escuchar a una persona muy importante para nosotros como es la doctora Claudia Bernal que es la coordinadora social de United for Colombia es el compromiso es la causa social de la media maratón para la cual los periodistas nos vamos a unir nos estamos uniendo y 100 periodistas haremos mil kilómetros cada uno 10 kilómetros para aportar a través de correcaminos y la media maratón a la causa social de modo que los periodistas que no se han inscrito lo pueden hacer como una cortesía una invitación el patrocinio de esta inscripción es directamente desde la media maratón de Bogotá no tendrá costo para los periodistas pero el costo es que aportemos aportemos y aportemos a United for Colombia doctora Claudia bienvenida y lo que significa la media maratón buenos días para todos de verdad para nosotros es un gran placer poder seguir contando con el apoyo de la media maratón de Bogotá agradecer especialmente a los corredores de la media maratón a Correcaminos y a cada uno de los patrocinadores que hacen parte de esta gran causa sin el apoyo de ustedes no sería posible nuestra participación y que nuestros beneficiarios puedan recibir de verdad el apoyo que se requiere llevamos más de 11 años siendo parte de esta gran carrera el año pasado afortunadamente fuimos también beneficiados con el apoyo de la media maratón gracias a esto pudimos llegar a 500 familias con seguridad alimentaria del Chocó a 115 familias beneficiarias del programa en el resto del país y esperamos de verdad que este año a través de la media maratón de todos los corredores de todas las personas que se quieran unir a esta gran causa poder seguir apoyando a los beneficiarios nosotros somos una organización que ayudamos a la rehabilitación física y psicológica de las personas que han sido víctimas del conflicto armado y que han perdido alguna de sus extremidades alguna de sus partes de su cuerpo y poder traernos a ayudarles a que vuelvan a reincorporarse a la vida civil a través del deporte para nosotros es algo maravilloso los invitamos a que nos conozcan a través de este corto video que tenemos para ustedes y este año nosotros nuestros beneficiarios van a seguir corriendo claro desde sus lugares de origen pero acuérdense que conectados corremos todos entonces de verdad que los invitamos a apoyarlos desde el 2004 la fundación Unagre for Colombia patrocina la rehabilitación integral de sobrevivientes del conflicto armado en Colombia especialmente víctimas de minas antipersonal empoderándolos para que puedan retomar sus proyectos de vida hace 11 años nuestros corredores comenzaron a participar en la media maratón de Bogotá algunos en silla de ruedas atléticas o convencionales y otros con prótesis especiales para correr los maratones entonces se convirtieron en un reto de superación permanente durante el 2020 Unagre for Colombia fue elegida como la causa oficial de la media maratón de Bogotá y gracias al apoyo de cientos de corredores durante los meses de pandemia pudimos brindar seguridad alimentaria a más de 100 de nuestros beneficiarios más vulnerables pero además realizamos tres misiones al Chocó para llevar alimentos y kits de protección a más de 500 familias de los municipios Peismina y Sipi gracias de corazón a los corredores de la media maratón de Bogotá por unirse a nuestra causa porque unidos hacemos más Unidos hacemos más prepárate para la media maratón de Bogotá con Doria arma tu plan de alimentación antes y después de este reto lo que amas te nutre saludo a los colegas de todo en la revista del departamento de Cundinamarca a Carlos Caballero en Cartagena en Universal a Rafa Guerra de RCN también en Cartagena a Silvio Zamora en la ciudad de Cali a Julio Edgar Cuesta Rentería en la ciudad de Bucaramanga que está con nosotros reportado a esta hora integrado al igual que Alfonso Sierra en la ciudad de Villavicencio colegas que se integran en esta rueda de prensa y a propósito de colegas en las diferentes partes de Colombia pues que bueno tener ahora si a nuestro queridísimo amigo y colega ya lo había presentado José Alberto Ortiz de Caracol Radio anunciándonos José un abrazo y que recorrido sugerido tenemos en Cali me encanta verlo Hola Héctor un atento saludo para usted para todos los participantes a todos los patrocinadores gracias por la invitación bueno pues vamos a tener dos recorridos un recorrido para la 10K y después para la 21K aquí están los sugeridos que parten desde el icónico sitio que es precisamente la que la avenida de Novena o la calle Novena en las canchas Panamericanas tomando la autopista al sur esa autopista al sur en sentido sur norte y después haciendo por el carril opuesto la devolución de este recorrido totalmente plano para que no tengan problemas los atletas luego se empalma con la calle Novena para llegar hasta la carrera 50 y regresar a las canchas Panamericanas ese es el recorrido sugerido para la 10K y naturalmente es un recorrido totalmente plano donde no va a haber problema y el recorrido individual para el 21K es más o menos similar se toma precisamente la salida desde las canchas Panamericanas se toma nuevamente la autopista al sur con un poco más de recorrido se regresa en sentido norte sur y se toma la calle Novena pero en esta ocasión ya no se va hasta la carrera 50 sino hasta la carrera 66 para hacer el regreso por la novena de sentido sur norte y regresar a las canchas Panamericanas usted nombraba Silvio Zamora hace un instante pues aquí hay un grupo de trotones porque yo no los puedo nombrar como correlones ya las piernas no dan para más pero ahí está Silvio Zamora está Alex Gómez Ana Milena García Francisco Quintero Paola Madiedo Marcos Garcés y el viejo Jairo Chávez que no se puede quedar él utiliza mucho el Gator para hidratarse precisamente y ahora pues va a utilizar mucho el Pond Fibra porque le hace falta de modo que es un recorrido espectacular es un recorrido que en esta ciudad de Cali la capital deportiva de Colombia pues los invita para que todos participen en un recorrido realmente sensacional que ya es acostumbrado en esta tierra de atletas a propósito ahora que el Valle acaba de ganar este campeonato nacional en la ciudad de Ibagué pues el atletismo tiene mucho más furor y todo lo que significa para el Valle del Cauca que se corren las calles de modo que la media maratón de Bogotá con esta nueva situación de la tecnología nos permite hacer estos recorridos extraordinarios y allí estaremos mi estimado Héctor gracias por la invitación y éxitos en la maratón un abrazo mi estimado señor Ortiz y espero que usted esté entre los trotones espero que usted José Alberto haga parte de esos que vamos a hacer los días aceptando el desafío para apoyar a Unite for Colombia y bueno vamos de Cali a Barranquilla del Valle al Atlántico don Alberto Mercado un abrazo que recorrido tendremos sugerido sugerido en la ciudad de Barranquilla que bueno verlo Alberto creo que tiene el micrófono cerrado ese es el problema de no tener operador de turno en esta hora el micrófono Alberto sigue cerrado sigue cerrado Alberto no tiene el micrófono cerrado mi compañero y amigo Alberto Mercado de la ciudad de Barranquilla no tenemos el micrófono cerrado tenemos el micrófono cerrado en Barranquilla Alberto no no tenemos micrófono cerrado en la ciudad de Barranquilla y bueno a propósito de todo lo que tiene que ver con esta fiesta voy a ir a Villavicencio en Villavicencio está Mónica Bonilla y allí el trail running de Villavicencio también prepara y también convoca a la comunidad para que de la mejor manera respetando los protocolos de bioseguridad en sus propios recorridos en horarios diferentes no todos a la misma hora no cada quien en su horario para que no hagamos aglomeraciones y siempre respetemos los protocolos de bioseguridad y las normas del departamento del municipio de los ministerios siempre primero la salud y la vida por eso voy con Mónica cómo se prepara y cuál es la convocatoria en Villavicencio hola somos el club de corredores trail running de la ciudad de Villavicencio nos estamos preparando para participar de la media maratón de Bogotá la cual se realizará del 25 al 8 de agosto el recorrido será el corredor ecológico de nuestra ciudad Villavicencio adoptando todos los protocolos de bioseguridad estamos muy felices de poder participar de este evento que ha sido cumbre del atletismo en Latinoamérica la media maratón de Bogotá 2021 hace parte de esta insignia y es mucho más que una carrera virtual porque conectados corremos todos eso conectados corremos todos todo el país se va a integrar y todo el país puede estar en la fiesta en la media maratón de Bogotá ahora sí Alberto lo escucho Barranquilla perfecto Héctor un abrazo para todos aquí estamos en la hermosa puerta de oro de Colombia que palpita con la el desarrollo de este magno evento media maratón de Bogotá que será entre el 25 de julio y el 8 de agosto aquí en Barranquilla además del fútbol de todo lo que es el deporte palpitamos también con el atletismo con el ciclismo pero en este magno evento como le dije la ciudad de Barranquilla va a tener una gran participación y obviamente pues vamos a hablar de lo que son estos recorridos sugeridos sobre todo este de 10k al sur de nuestra ciudad al sur de la ciudad de Barranquilla ustedes tienen allí la gran referencia que encierra el circuito el metropolitano el estadio de fútbol Roberto Meléndez usted lo puede hacer en sentido sur-norte o norte-sur este sugerido circuito sugerido toma la calle Murillo llega allí al sector de la Circunvalar pasa por detrás del estadio y otra vez llega al sitio de la calle 46 10k al sur de nuestra ciudad totalmente plano y ahora nos venimos al recorrido de 21k hombre esto usted lo conoce muy bien Héctor la risa al mar la siente ahí en la autopista Cartagena el monumento a la bicicleta y la famosa Lle de los Chinos usted allí está ve la avenida 46 o la guerrera que luego se convierte en la avenida que va al mar la autopista al mar la famosa Lle de los Chinos porque allí los chinos cultivaban cebolla para su restaurante cebolla larga y es un sitio emblemático usted va a tener allí subidas vacadas va a tener la brisa del mar y a un lado también como paisaje sin duda el lago del cisne es muy lindo en esa zona y sobre todo para el desarrollo de un deporte tan hermoso como el atletismo bienvenidos y disfrutemos la media maratón de Bogotá la vamos a disfrutar Alberto muchas gracias también por el apoyo que usted allí hace en la difusión de esta media maratón de Bogotá saludo a Carlos Giraldo colega también en la ciudad de Medellín que se va integrando y a Carlos le voy a hacer una recomendación le voy a hacer una recomendación NutriGel Advance guía tu movimiento ayudándote a producir ocho veces más la producción natural de colágeno en tu cuerpo gracias a su fórmula de avanzada vitamina C y D guía tu movimiento con NutriGel mi estimado Carlos Giraldo Farmacenter en droguería Farmacenter seguimos conectados cuidando de ti y los tuyos en nuestras más de mil droguerías a nivel nacional patrocinador oficial de la media maratón de Bogotá Farmacenter aquí te sientes mejor Farmacenter en toda Bogotá y bueno dejé para el final o parte del final a una dama que ha estado siempre ligada en varios escenarios de la media maratón de Bogotá y en esta ocasión está vinculada con una empresa que mundialmente es muy reconocida y que es un gran apoyo al deporte porque desde su tecnología desarrollan cosas fundamentales elementos fundamentales para el crecimiento de los deportistas es Sports Marketing de Adidas se llama Diana Lozano Garzón que bueno Diana que esté con nosotros y que bueno que usted que es una mujer que conoce la media maratón que conoce los atletas los de aquí los de afuera pues esté con nosotros a esta hora para entregarnos una de las grandes noticias para todos oígame bien en el término todos los que vamos a participar un abrazo Diana que bueno que esté a esta hora Hola Héctor muy buenos días muy buenos días a todos como siempre es un gusto estar en estos espacios en los que compartimos todas las personas que amamos el atletismo en el país en el mundo de verdad que estamos muy contentos desde Adidas de poder volver a tener este espacio que el año pasado no logramos debido a esta situación en la que estamos nos da mucha alegría poder generar este espacio de nuevo en el que vamos a celebrar la fiesta del atletismo en Colombia con la media maratón de Bogotá como el evento más importante de nuestro continente en Latinoamérica y de verdad que es un gusto de nuevo poder presentarnos nosotros como patrocinadores de este gran evento pues como todos los años los últimos ocho años seguimos poniéndonos la camiseta de este evento seguimos poniéndonos la camiseta de la media maratón de Bogotá pero adicional a ponernos la camiseta en este 2021 que quisimos conectarnos con todos los corredores no solamente poniéndonos la camiseta sino en sus procesos de preparación acompañándolos y guiándolos rumbo al gran reto sea el reto de correr los 10 kilómetros o el reto de los 21 kilómetros entonces queremos conectarnos así como ustedes lo han nombrado este año conectados corremos todos pues nosotros en Adidas hicimos lo mismo entonces esto es una gran noticia que les queremos compartir como marca no solamente van a tener su camiseta Adidas sino que tenemos una herramienta que queremos presentarles que los pondrá todos los corredores de la media maratón de Bogotá en forma para el reto desde el 25 de julio al 8 de agosto entonces quiero mostrarles este video que hace parte de esta gran noticia de esta gran iniciativa que está conectando a todos los corredores en todo el mundo y específicamente en la media maratón de Bogotá entonces vamos con el video de la herramienta de Bogotá Bueno, entonces como ustedes se dan cuenta en Adidas no solamente estamos construyendo e innovando y creando indumentaria para practicar el deporte y el atletismo como tal, sino que estamos innovando y creando también porque además de construir la mejor ropa y la mejor indumentaria, el mejor equipamiento para hacer nuestras prácticas deportivas, estamos también lanzando nuestra app de correr, una app que básicamente los va a guiar, apoyar, acompañar en este proceso de preparación rumbo a la media maratón de Bogotá, es una app en la que van a encontrar muchas cosas que van a encontrar muy atractivas para un corredor, desde acceso a planes de entrenamiento personalizados, estadísticas, rutas, detalles de cada actividad, poder encontrar cómo van progresando a medida en que pasa el tiempo y van realizando cada sesión, no solamente vamos a tener acceso en la aplicación de Adidas Running, sino Adidas Training, que tiene unas sesiones de entrenamiento de fortalecimiento, de yoga, de entrenamiento de alta intensidad, y la gran noticia es que vamos a darles a todos, absolutamente todos los corredores de la media maratón de Bogotá del 2021 una suscripción premium por tres meses, es decir, queremos que los corredores desde mayo hasta julio entrenen y se preparen con nuestra aplicación, que registren sus entrenamientos y no solamente registren sus entrenamientos, sino que registren sus tiempos el día de la carrera. Entonces estamos muy contentos de anunciar esta gran noticia, creo que esto es una, estamos siendo coherentes con el tema de Conectados Corremos Todos, creo que esta es la mejor forma de conectar a la gente, a la tecnología, y sobre todo poder crear una comunidad en torno al running a través de nuestra aplicación. Entonces, de verdad que estamos muy contentos de decirles que todos van a tener acceso a esta aplicación, va a ser un tema gratuito, el que se inscriba va a tener acceso a tres meses premium de esta gran aplicación. Entonces, pues muchas gracias a todos de nuevo por este espacio, este es un gran anuncio que nos place y nos complace de verdad de poder entregarlo. Entonces, gracias a todos Héctor, un saludo. Diana, pues muy buena noticia, muy buena noticia, y yo me apunto para la rueda de prensa en una de las preguntas precisamente para Diana, porque ya tengo la primera pregunta para Diana en Adidas, porque qué buena, qué buena esta noticia. Este cachete, como decimos todos, de una inscripción premium de tres meses a esta aplicación para prepararnos y correr la media maratón de Bogotá. Y ahora quiero ver, vivir, sentir en esta rueda de prensa, en esta conexión que tenemos a esta hora, la fiesta, lo que se vive y la manera como se convoca en Cartagena por parte de Arley Mendoza y del club Running Bolívar para la media maratón. A ver, Arley. Hola, mucho gusto, mi nombre es Arley Mendoza y juntos vamos a correr. ¡La manera que vamos a correr! Ya lo saben, aquí en Cartagena, juntos somos más. Bueno, mire el entusiasmo cartagenero, qué bueno esto. Un abrazo para Rafa Guerra, Carlitos Caballero, el amigo Frías, la gente, a Lirio Pérez, todos los periodistas que allí en Cartagena estimulan mucho la participación de la media maratón de Bogotá, así como Alfonso Sierra en Villavicencio también lo había destacado. Pues bien, los periodistas van a ser los primeros, no, no, los primeros no. Todos van a estar en ese combo, pero la prensa muy prontamente va a tener esa posibilidad de tener la aplicación de Adidas y así no tengamos disculpas de prepararnos de la mejor manera con este seguimiento que nos ayuda a tener Adidas y su aplicación. Pues bien, llegó la hora de la rueda de prensa, de la participación para que nuestros colegas de todo el país pregunten bien al doctor Luis Iván Correa, al doctor Mario Acevedo, o bien pueden preguntarle a Angie Orjuela, o bien pueden preguntarle a Diana Lozano de Adidas, o bien al doctor Bernardo Sánchez, o bien al doctor Eduardo Urdaneta que están con nosotros precisamente para esas inquietudes. A través de nuestro chat tenemos ya preguntas que comienzan a hacer o colegas que se reportan y comenzamos con don Julio César Sandoval de RuneInColombia.com. Julio, un abrazo y por favor su pregunta. Hola a todos, muy buenos días a los patrocinadores. Yo con Metro, a Adidas, con el NIL, con su programa de las patrículas, todos los colegas están aquí, por supuesto. Bueno, quiero preguntar, voy a hacer dos preguntas muy concretas. Una para el doctor Luis Iván Correa, y es qué posibilidad hay, no sé si la hayan estudiado, ya sea en esos recorridos tipo que tenemos en la ciudad, o incluso en Bogotá, que es la capital y es la ciudad insignia de la media maratón de Bogotá, de que un grupo de atletas élite hagan la carrera de 21 kilómetros, no sé si en el recorrido tipo, o de pronto en recorrido, no sé, sobre la avenida El Dorado, para que un grupo de atletas élite, yo pensaría, no sé, 10 hombres, 10 mujeres, hagan ese recorrido, un día específico de la media maratón de Bogotá, como una manera de incentivar a los runners aficionados a que efectivamente corran, y que pues los atletas élite no pierdan esa entidad que tienen con la media maratón de Bogotá, como la cultura de la carrera de ahí, y de Sudamérica, por supuesto. No sé si hay esta posibilidad y si hayan contemplado para que tengamos esta carrera aparte. Eso es para el doctor Luis Iván. Y quería preguntarle a Diana, esa aplicación de Adidas, ¿cómo la puedo bajar por la tienda de actor o que se llama Adidas Rui, no tiene un nombre específico? ¿Qué estadísticas me miden a mí la opción premium de diferentes a las normales? ¿Y cómo puede ser ese beneficio premium, tendría que pagar en caso de no tener ese beneficio premium? Doctor Luis Iván. Entonces comencemos con la respuesta de Diana Lozano a la pregunta de Julio César Sandoval sobre el costo, el manejo de la aplicación. Claro que sí. Muy buena pregunta, Julio. Gracias por hacerla. Y gracias por el interés, que realmente eso es lo que queremos, que esto haya generado ese tipo de preguntas, esas inquietudes, ese interés. Entonces, bueno, Julio, lo primero es que la aplicación la puedes descargar en cualquiera de las App Store, tanto de Google como de Apple. Simplemente ingresas al Apple Store o al Google Store y digitas Adidas Running. Cuando digitas Adidas Running, te va a bajar la aplicación, te va a pedir algunos datos y tú ya vas a tener acceso a la aplicación básica o a los beneficios básicos que tiene cualquier persona que no paga el premium. Cuando pagas el premium, tienes acceso a varias cosas. Una de las cosas que tienes es tener acceso a planes personalizados, ¿cierto? Si tú quieres bajar un plan para 10 kilómetros, para 21 kilómetros, si quieres bajar un plan para correr maratón, si quieres bajar un plan para bajar de peso, tonificar el abdomen. Tienes como un banco de entrenamientos grandísimo que se ajustan como a tus necesidades o a lo que tú estés buscando como atleta. La otra pregunta que hacías es el costo, que es muy buena pregunta. El costo por tres meses de Adidas Running Premium es de 15 dólares. Eso quiere decir que todos van a tener ese beneficio. La inscripción de la media maratón de Bogotá les da un premio muy importante que es acceder a esto. Adicional a eso, tiene muchas más funciones el premium. Una de ellas es que tienes acceso a rutas, vas a tener una historia de tu rendimiento, semana a semana, compara los años, comparar una semana con otra, cuántos kilómetros hiciste esta semana, cuántos hiciste la anterior. Defines objetivos específicos en cuanto a distancia, duración, calorías. Puedes poner canciones o playlists dentro de la actividad cuando estás haciendo ejercicio. ¿Qué más te digo? Te saca algunas pie charts, como unas estadísticas, unas, ¿cómo se llama? Sí, de duración, de calorías. Tienes una cantidad de beneficios que solo puedes acceder a este, con el premium. Entonces, los invito a todos a que hagan parte o que descarguen desde ya su aplicación, porque a partir de mayo van a poder acceder a todos estos beneficios que tienen la aplicación premium o el beneficio de suscripción premium. Gracias, Diana. Doctor Eduardo Urdaneta, de la Junta Directiva de Correcaminos, le da respuesta, por favor, a Julio Sear Sandoval sobre el tema particular de los LIT. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quería primero darles un saludo, esperar que todos ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Y la respuesta para Julio César es, no la puedo dar hoy, porque nosotros nos regimos por las indicaciones que nos diga el distrito en Bogotá. Bueno, entonces, pero nosotros en Correcaminos siempre tenemos esa duda y ese interés de tener carrera élite en el día de la carrera. Ojalá lo podamos hacer, pero el día de hoy estamos muy lejos todavía de la fecha de la carrera como para saber si el distrito nos da permiso para eso. Pero muchas gracias por la pregunta y un saludo a todos en general. Gracias, doctor Urdaneta, por estar con nosotros y dar respuestas tan claras. Hay que hoy a lo de hoy y mañana a lo de mañana. Así vive el mundo hoy, indiscutiblemente. Invito ahora a un colega que creo y me confirmará sí o no, creo que sí. Ya aceptó el desafío. Don Andrés Páez, de Red Más Noticias. ¿Cómo está, Andrés? Hola, Héctor. Saludo especial para ustedes, para todos los amigos de la media maratón. Sí, aquí estamos en el set de Red Más Noticias y claro, estamos apuntadísimos para apostar por esos 21 kilómetros. Yo le quiero preguntar al doctor Luis Iván o a quien tenga la información más de cerca en la junta directiva de media maratón. Yo sé que las respuestas son de un día, pero ¿cómo ven ustedes, siendo una carrera con el Gold Label, con tantos contactos a nivel del atletismo internacional, que va apuntando esto? Ya, a diferencia del año pasado, hoy tenemos una presencia de gente más buscando hacia la calle, hacia correr individualmente, pero empezando a hacer recorridos. ¿Para dónde apunta este cambio en el atletismo? Si lo podemos ver así, oportunidad a través de la pandemia. Gracias y saludo a todos. Doctor Eduardo Urdaneta, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Uno sale a la calle y uno se encuentra a todo tipo de personas, no solo corriendo, sino haciendo deporte en general. Yo creo que una de las cosas que podemos rescatar de todo este proceso de más de un año es que nos dimos cuenta de la importancia que es hacer deporte. Y definitivamente el deporte base se llama atletismo. Entonces nosotros vemos que hay un mercado que cada vez es más grande para gente que quiere hacer atletismo. Lo más importante en este momento es ojalá que sigamos con el proceso de vacunación lo más rápido posible para llegar a la famosa inmunidad del rebaño y podernos juntar y hacer carreras y juntarnos de nuevo en el futuro cercano. Esa es la realidad. Gracias. Gracias doctor, gracias Andrés. Bueno, estaremos ahí Andresito, ya mirará, ya verá mi tiempo. Y ahora con el apoyo de Adidas, ya verá, ya verá. Bueno, José Agustín Martínez, yo sé que ya aceptó el desafío a los periodistas, está en el grupo de los 65 periodistas. José Agustín Martínez de RCN Antena 2 y RCN Radio está con nosotros también para preguntar. Un abrazo. Héctor, un abrazo para usted, para toda la gente de Correcaminos de Colombia para la media maratón. Me queda, aunque tocaron ustedes tangencialmente, la conformación del equipo del Jumbo, para el doctor Mario Acevedo. ¿Cómo va a ser la conformación del equipo? Finalmente vamos a tener equipo, ese equipo masivo de más de 4 mil atletas. ¿Es posible en esta época, doctor Acevedo? Buenos días. ¿Doctor Mario? Ahora sí, qué pena. Es básicamente una respuesta similar a la que mencionaba el doctor Eduardo. Vamos andando en el proceso. Vamos a tener un equipo muy grande, como todos los años. Vamos a estar alrededor de 2 mil personas. Pero, por supuesto, como tenemos que cuidar, pues, todos los protocolos y las cosas que nos toca tener en cuenta por la situación de la pandemia, pues, obviamente no podremos hacer una cosa masiva. Estamos diseñando con el apoyo Correcaminos algunas opciones para sacar esto adelante y ver cómo podemos, de todos modos, hacer una presencia, porque lo que nos gusta de esto es mandar el mensaje de que aquí estamos. De todos modos, el gran equipo de Sencosud, con sus marcas Jumbo, Isi y Metro, va a estar ahí en las calles. Vamos a estar corriendo por miles de personas nuestra queridísima media maratón de Bogotá y esta vez con la emoción de que vamos a poder hacerlo también en otras ciudades. De manera que la logística de esto no la tenemos resuelta, pero sí vamos a hacer algo que mande el mensaje de aquí estamos, mandando un mensaje de vida saludable y de alegría y de hacer la tarea bien con la media maratón de Bogotá. Gracias. Aquí estamos, como hemos estado más de 20 años, diría el doctor Mario Acevedo, que nos enseñó a que este evento definitivamente es todo un suceso, indiscutiblemente, todo un suceso. Gracias Héctor, ese es un tema que siempre manejas como un gran maestro, un gran suceso. Un gran suceso, indiscutiblemente, nuestra media maratón de Bogotá auspiciado por Jumbo, Isi y Metro, indiscutiblemente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quiero darle un abrazo a la gente de Publimetro, a la policía, a Sport Running, a runningcolombia.com, que están vinculados y son medios también oficiales, a History Channel, a Teleamiga, que están vinculados también con nosotros, a Radio 1 de RCN y a La Mega, a la Radio Universidad Nacional, a la revista Fútbol Total y a la revista La Liga, que dirige el colega Ricardo Henao. Ahora está con nosotros Miguel Daza. Miguel, espero que esté ya aceptando el desafío. Hola Héctor, Correa, saludo para usted y para todos los que están conectados a esta hora, compañeros, y a la gente que hace parte. Sí señor, aquí casualmente acabo de salir de los chequeos médicos para poder participar en esa gran prueba que ustedes nos han abierto a la prensa. Bueno, para el representante de Correa Caminos es preguntarle el tema de cómo ha sido la aceptación de sacar por primera vez la media maratón del entorno de la capital colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo, como dijo Héctor al principio, que es una oportunidad para todo el mundo. Había en los años anteriores personas que desafortunadamente tenían que perderse la carrera por algún problema de agenda, de no poder viajar a Bogotá, le tenían miedo a la altura, etcétera, etcétera. Hoy por hoy hemos encontrado dentro de los sondeos que hemos hecho que la gente está muy contenta de poder participar y poder participar en su propio jardín, si se puede llamar así, y a nivel internacional también, porque tenemos ya bastantes inscritos de otros países en donde están felices de participar en su carrera de su país natal, pero resulta que lo pueden hacer desde donde estén. Entonces yo creo que eso ha sido un éxito completo, a pesar de que a todos nos hace falta definitivamente estar juntos y correr juntos, etcétera, pero sabemos de la imposibilidad en este momento, entonces al mal tiempo buena cara. Yo creo que ha sido excelente, ha sido excelente. Muchas gracias por esa pregunta. Y ahora quiero ir, gracias doctor Urdaneta, gracias también por las preguntas que nos hacen a esta hora Miguel Daza. Y voy a ir con Alfonso Sierra, Alfonso Sierra, la ciudad de Villavicencio. Escuchamos su pregunta, un abrazo. ¿Me escucha Héctor? Buenos días. Sí, Alfonso, lo escuchamos. Me agrada mucho saludarlo y un saludo también para todos los invitados especiales y para la organización de la media maratón de Bogotá tan querida por los colombianos. Mi inquietud desde Villavicencio y desde el programa Palco Deportivo es la siguiente. ¿Hay algún antecedente en las grandes maratones o medios maratones del mundo donde se esté haciendo algo similar a lo que promueve este año la media maratón de Bogotá? ¿O se convierte en un modelo para seguir en los distintos continentes y en esas pruebas tan reconocidas a nivel internacional? A ver, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros hemos tratado de hablar con nuestros colegas y organizadores de carreras a nivel internacional para tratar de cada uno a un esquema similar de desarrollo de carreras y así lo estamos haciendo. Uno ve, desafortunadamente nosotros vamos un poquitico más atrás en todo el proceso de las curvas de infección del virus en este momento, pero todo el mundo está haciendo cosas similares en donde la semipresencialidad es lo más importante. Nosotros esperamos que de aquí a tres meses las cosas cambien a nivel Bogotá y a nivel Colombia un poco más para ver si podemos darle, como contestábamos en la primera respuesta, a ver si podemos hacer como una combinación entre los dos tipos de carreras a los cuales estamos acostumbrados, las que existían del 2019 para atrás y las que nos tocó enfrentar en el 2020. Es una realidad, es una realidad a nivel mundial. Hay colegas que les ha tocado hacer cosas que nosotros jamás podemos imaginar hacer y las organizaciones en general han sufrido mucho. Nosotros afortunadamente contamos con el apoyo de ustedes como periodistas, de los patrocinadores y nos han ayudado y de los mismos atletas que nos han ayudado muchísimo. Les agradecemos a todos muchísimo. Gracias doctor. Le quiero recomendar Kibo. Kibo es una marca de alimentos original, de origen vegetal, nutritivamente deliciosa, buena para ti y para el planeta. Le recuerdo, Kibo, una marca de alimentos de origen vegetal, nutritivamente deliciosa, buena para ti y para el planeta, doble beneficio. Y seguimos con preguntas. En esta ocasión pregunta José Ricardo Bello, desde Nueva York. Hombre, un abrazo Héctor. ¿Cómo me escucha ahí, por favor? Y a todos los colegas, un saludo. Muy bien, lo estoy escuchando perfectamente. ¿Cómo está usted? ¿Qué horas tiene allí en Nueva York? Muy grato. Saludos cordiales a todos los directivos y organizadores de la media maratón y sus patrocinadores. Premiar estos esfuerzos que siempre a la comunidad colombiana le estamos informando. Por estos días, la pregunta mía es precisa. Cuando uno va para una parte siempre, usted lo sabe, ahora que toda la gente va para los olímpicos y los colegas, se están preguntando, bueno, traigan la prueba, ya le dio el COVID, cómo está el tema con esta pandemia que nos ha condicionado a todos y aprovechamos para pedir salud. ¿Qué manejo le va a dar la organización a esto? A esta situación de los atletas, ya se acerca el día de la competencia, en fin, estas curvas que nos tienen a todos en incertidumbre. Un placer saludarlos a esta hora de la tarde. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias por esa pregunta. Al no ser una carrera que todos los atletas van a estar en el mismo recorrido al mismo tiempo, simplifica un poquitico eso. Cada uno hace su recorrido y adecua la distancia que quiere terminar. De acuerdo a donde vive o a donde trabaja o donde quiera. Hay más de una semana para realizar los tiempos. Entonces, eso crea un poquitico como de seguridad, de que llevando los protocolos que en cada parte en donde corramos, los dirigentes están poniendo como guía. Yo creo que las personas pueden estar completamente tranquilas, porque es el mismo ejercicio que vamos a hacer o que venimos haciendo desde hace un año y que vamos a hacer de aquí hasta el cumplimiento de la media maratón. No vamos a cansarnos en pedir, por favor, que todo el mundo siga las indicaciones de los dirigentes locales para protegernos todos. Eso es importantísimo para nosotros. Gracias. Gracias, Ricardo. ¿No me dijo qué horas tiene Nueva York, Ricardo? ¿No me dijo qué horas tiene? No, aquí es la 1 y 20 de la tarde, hora del este, 12 y 20, hora de Colombia. Ahora ir a almorzar, don Héctor. Gracias, gracias, Ricardo. Sí, porque no era una pregrabada, pues. Estamos en vivo a esta hora en la rueda de prensa. Usted sabe cómo. Bendiciones para todos, mucha salud. Un abrazo. Invito ahora al colega Edilson Ballesteros del canal RCN, que tiene inquietud a esta hora. Edilson, un abrazo. Edilson Ballesteros, canal RCN. Bueno, ya está. Adiós. Edilson. Qué pena. ¿Qué pasó? Sí, sino que estaba un poquito con probabilidad de conexión. Edilson, voy a retomar. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo están? Por venir siempre nos veintiuno. Señor. Ahí lo estoy escuchando ya bien. Ahí ya lo escucho bien. ¿Me escucha? Sí, ahí lo escucho. Yo me ubico. Perfecto. ¿Aquí ya? Sí, sí. Qué pena con ustedes. Aquí ya retomándola. Aquí, cumpliendo con los protocolos de seguridad. Mi pregunta es para el doctor Bernardo de Porvenir, que siempre nos tiene acostumbrados a esta empresa a grandes sorpresas. ¿Qué hay en lo que resta de este 2021 con respecto a Porvenir? Bueno, una pregunta muy amplia. Bueno, por un lado creo que muy alineado con el tema de la media maratón. Digamos que estamos buscando esa alianza para trabajar por el medio ambiente. De alguna forma hemos venido con un plan de reforestación, pero queremos coger una zona específica de Colombia para comenzar a trabajar mucho más focalizados. Entonces, eso lo estamos trabajando por el momento. Claramente también muy enfocados en el patrocinio a nuestros atletas y ojalá todos logren la clasificación a Juegos Olímpicos. Y ya saliéndonos un poco más del tema, hay un tema que en este momento, a las personas en este momento les deben estar llegando los extractos de Porvenir. Y quisiera resaltar un tema y es que salimos con un extracto diferente en donde van a poder recibir su extracto en video. Es un resumen de su extracto en donde de una forma más dinámica, más sencilla, le queremos contar a las personas todo lo que tiene ahorrado en su cuenta individual, muy alineado también con el momento de vida que tiene la persona o que tiene el trabajador. Entonces, yo diría temas claramente de seguir aportando al tema social, que es uno de nuestros pilares, pero ya un poco más específico, ya que la pregunta fue tan amplia, me parece importante resaltar el tema de los extractos en video, que es un tema innovador y que está pensado en que la gente siga entendiendo su situación pensional, que es tan importante sobre todo para tomar las decisiones oportunamente. Gracias, gracias a Dilson del canal RCN y también al doctor Bernardo Sánchez de Porvenir Pensiones y Sesantías. Qué bueno tener una colega en este momento, una mujer periodista en esta rueda de prensa preguntando, porque sé que hay varias conectadas, pero se vinieron ya dos preguntas femeninas. La primera la tiene Daniela Rodríguez. Daniela, un abrazo. Señor Palau, muchas gracias. Un saludo para todos. Esperando que todos ustedes se encuentren bien, así mismo sus familias. Tengo dos preguntas. Una es para nuestra atleta Angie Orjuela, la otra es para Bernardo Sánchez de Porvenir. Procedo con Angie Orjuela. El atletismo es un deporte que evoca resiliencia, asimismo fe y esperanza para alcanzar una meta. Y esto es lo que justamente estamos necesitando hoy en nuestro país y en el mundo. Angie, ¿qué le diría a todas las personas que necesitan un mensaje de perseverancia para no rendirse en esta prueba? Gracias. Angie. Hola. Bueno, la verdad es que en estos momentos tan difíciles, tan atípicos, se nos han cerrado tantas oportunidades, la oportunidad de hacer lo que nos gusta. Siento que esas son las dificultades que se presentan a lo largo de nuestra vida y que obviamente nos ponen a prueba. ¿Qué les diría yo a todas las personas que están o empezando o que están como en momentos de que no saben qué hacer, si seguir haciendo ejercicio, no seguir luchando por lo que quieren? Porque obviamente con la situación, pues uno dice tal vez estamos muy quietos o perdiendo como la oportunidad de competir, de ponernos a prueba con todos los demás deportistas. Entonces, ¿qué les digo a ellos? No perder la fe, hay que seguir trabajando, hay que seguir entregando todo de nosotros, hay que seguir apostándoles a un objetivo así sea a largo plazo. Y eso, pienso que aunque se presentan esas dificultades, también tenemos que sacarle como el lado bueno a todo. De pronto nos da el tiempo para poder preparar mejor una competencia, para poder descansar un poco más nuestros músculos, para poder enfocar un nuevo objetivo. Obviamente ya más lejano, pero obviamente pienso que se puede dar la oportunidad, simplemente no bajar la guardia, tener fe de que todo esto va a pasar, que en algún momento, cuando se nos presente la oportunidad de volver a competir, como estábamos acostumbrados, o seguir haciendo nuestras rutinas diarias, vamos a mirar hacia atrás y vamos a sonreír, vamos a pensar en que todo ha valido la pena. Yo pienso que todos los momentos de dificultad, lo único que te hacen es ser más fuerte, ser más valiente y seguir soñando, buscar muchas posibilidades, o sea, no podemos estancarnos, sino simplemente seguir intentando una y otra vez, pese a lo que se presenta. Gracias. Daniela, ¿y su pregunta para el doctor Bernardo de Porvenir? Sí, señor. La pregunta para el doctor Bernardo es, en cuanto a los logros que se han obtenido con la Nación del Atletismo y qué se viene con este grupo para lo que queda de este primer semestre del año. Sí, yo creo que un tema muy importante es que la virtualidad también la hemos aprovechado para generar comunidad. Nuestra comunidad de Nación del Atletismo viene creciendo, tenemos aproximadamente 15 mil seguidores y lo que estamos construyendo es muy alineado con todo lo que está haciendo Correcaminos, conectando a las diferentes audiencias y generando también espacios de entrenamiento, espacios de capacitación, charlas, todo siempre apoyado sobre el atletismo, que como siempre decimos en Porvenir es un deporte incluyente y que lo único que se necesitan son las ganas para correr. Entonces, al final es como el logo que bien estamos utilizando, es corriendo, nos conectamos todos. Gracias, doctor Bernardo. Los atletas, la gente que está bien metida en el tema del atletismo, pues sabe exactamente cómo se corre virtualmente y cuáles van a ser los beneficios tanto tecnológicos como todo. Pero al común denominador, al aficionado o al atleta que también va a imponer sus propios registros, también necesita saber cómo tecnológicamente se va a manejar el tema de la carrera, cómo se va a manejar lo del 10K, cómo se va a manejar lo del 21 kilómetros, sabemos que son los ocho días, cómo se registran operativamente las marcas, para que todo el mundo quede tranquilo y cada uno sepa exactamente qué fue lo que hizo en su medio marco. Un abrazo para todos, muchas gracias. A usted, Chema. Doctor Héctor, creo que yo respondo. Sí, sí, pero por supuesto. Muchas gracias, Héctor. Y muchas gracias por esa pregunta. Parte de las cosas que tanto los atletas como ustedes, los periodistas como los patrocinadores, aprendimos el año pasado, fue a usar las herramientas que en su momento teníamos en nuestras manos para subir los tiempos. Entonces, desafortunadamente vamos a seguir usando el mismo proceso, es que cada persona, eso es un reto puramente personal, cada persona al terminar su reto, ya sea el de 10 kilómetros o el de 21 kilómetros, entra a la página, inscribe su tiempo y ese será su tiempo. Esto es, desafortunadamente no podemos, como decimos popularmente los atletas, darnos codo con el día al lado, cuando estamos ya en la recta final, pero creo que esto nos enseña a llegar a la meta y a tener la meta muy clara. O sea, desafortunadamente, en este caso, en este tipo de carreras, también hemos aprendido que la meta no está en un arco a la llegada, sino que la meta está en un reloj o en cualquier elemento que le esté contando uno los kilómetros para decirle, en este momento usted completó sus 10 kilómetros, en este momento usted completó su media maratón. Entonces, va a ser el mismo proceso de siempre, que nos ha funcionado muy bien y a nuestros atletas se han ido acostumbrando a él y nos ha funcionado. Ese es, muchas gracias por esa pregunta. Ahí me parece, doctor, si usted me lo permite, con su venia y para ayudar también en la mejor información o más amplia información para Chema, y mucha gente que seguramente lo está preguntando, creo que el apoyo de Adidas y su plataforma va a ser muy importante. Por eso me gustaría que Diana nos ayudara también a ampliar sobre la importancia que va a tener esta plataforma de Adidas en este proceso de los tiempos y las distancias. Diana. Sí, claro que sí, Héctor. Bueno, básicamente queremos invitar a toda la gente a que la app de Adidas Running sea la aplicación oficial para el registro de los tiempos entre el 25 de julio y el 8 de agosto. Queremos que sea la aplicación oficial, que queremos que registren sus tiempos ahí, que registren sus distancias, que registren sus recorridos, porque no solamente estamos registrando tiempos, distancias, sino también por dónde corren. Esto sería muy interesante conocer cada espacio, cada calle que seleccionaron nuestros atletas de la Media Maratón de Bogotá para cumplir con su distancia. Entonces, vamos a tener disponible la aplicación, como les decía, tres meses gratuito con todos los beneficios que tiene la suscripción Premium. Entonces, los invitamos a que la bajen desde ya. Ya les vamos a estar compartiendo detalles sobre cómo van a acceder a ese beneficio, cómo acceden al Premium. Vamos a generar algunas comunicaciones donde ustedes van a entender al detalle qué significa tener esta suscripción Premium. Entonces, manténganse conectados. Yo creo que desde ya la tarea que queremos invitar a toda la comunidad del atletismo en Colombia es a que descarguen la aplicación y se preparen para todo lo que viene con Adidas Running y Adidas Training. Creo que es la mejor manera de decir que podemos correr individualmente. Podemos hacer una carrera, digamos que de la magnitud de la Media Maratón de Bogotá, pero de forma individual. Podemos prepararnos de forma individual. Hay planes ahí bastante estructurados, están muy bien diseñados, se adaptan a cada una de las necesidades que tenga pues cada corredor. Entonces, eso es Héctor, invitar a toda la comunidad a que descargue la app y esté conectada. Gracias. Valioso aporte. Voy con Connie Mora, colega de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva desde Colombia. Connie es la coordinadora de la parte de comunicaciones de la AIPS. Bienvenida, Connie. Héctor, un saludo muy especial para ti y para todos los colegas que estén conectados. Y bueno, yo quisiera que Angie nos pudiera hablar un poquito más de acomodarnos un consejo a todos esos atletas que no somos profesionales, que tomamos estas carreras como algo de diversión, pero que al mismo tiempo se requiere un esfuerzo, se requiere hacer el ejercicio y demás, pero que muy seguramente también por la pandemia no hemos podido entrenar, lo digo desde mi punto de vista personal, que no he tenido la oportunidad de salir, pero obviamente va a ser un esfuerzo muy grande, así sean los 10 kilómetros. Entonces, ¿cuál sería, Angie, esa recomendación que le podría hacer a todos los atletas como yo para que no tengamos problemas, para que no tengamos inconvenientes después de músculos, de dolores, de lesiones y demás? Bueno, como bien lo decías, el momento de pandemia ha alejado a muchas personas del deporte, obviamente por sus cuidados, el cuidado de sus hogares, de sí mismos, además de eso por sus trabajos, me imagino que muchas personas también ahora trabajan mucho más en casa que cuando estaban cumpliendo un horario en el trabajo. También reconozco y admiro mucho, ha crecido el estándar de atletas amateur, de hecho he visto que alrededor de mi casa ahora hay muchísimas más personas practicando algún deporte y eso me anima bastante. Puedo aconsejarles simplemente que tenemos ahorita prácticamente tres meses para enfrentarnos a unos 21K o un 10K, pienso que hay que ser muy honestos con nosotros mismos, si queremos terminar en muy buenas condiciones y que no permitimos nuestros músculos ni nuestra salud, pues debemos salir por lo menos a entrenar. Yo creo que es importante hacer una preparación, podernos informar bien, tener una persona de la mano que nos pueda asesorar, que nos pueda llevar un buen plan de entrenamiento. Bueno, como ya lo decía Diana de Adidas, esta aplicación le permite a la gente también poder complementar su entrenamiento y así mismo poder también buscar la forma de poder seguir un entrenamiento que te lleve a practicar o que te lleve a terminar un 10K o un 21K. Pienso que lo más importante es eso, no afanarnos, tenemos tiempo desde ya, entrenar a conciencia los días que se puedan, porque obviamente hay que aceptar, no todos tenemos el mismo tiempo, a veces no tenemos las mismas ganas, pero igual pienso que es importante apostarle a algunos días de entrenamiento, alimentarnos correctamente, fortalecer nuestro estado físico, nuestra mente, porque obviamente a veces también es difícil pensar, ¿será que soy capaz de terminar 21K sola? Porque algo que tenía la media maratón de Bogotá era que el ver tanta gente en la calle te permitía como ponerte a prueba, voy a pasar más personas, voy a llegar a la meta, ¿sí? Ahora uno solo te pone a prueba mentalmente porque eres tú contra el tiempo, pero pienso que todo eso se puede hacer, simplemente es tomar con tiempo el lugar donde yo voy a hacer mi prueba, levantarme ese día con toda la disposición y ya con todo lo que mencioné anteriormente, sé que todos llevarán a cabo una muy buena prueba, una muy buena prueba de maratón. Gracias. Y ahora cerrando preguntas, está el colega José Vicente Reyes de RCN Radio, José Vicente, para quien su pregunta, por favor. José Vicente. Bueno, permítanme, antes de que llegue José Vicente, mientras se hace ese ajuste allí, se conecta José Vicente, tengo una pregunta para Diana de Adidas. Diana, quienes ya están inscritos, usted habla de mayo, para que la gente tenga ese derecho, logre esa cortesía, ese aporte que hace Adidas con su aplicación, habla de mayo. Los que estamos inscritos a la fecha, los que nos hemos inscrito antes de mayo, que son miles ya, igual van a poder contar con la aplicación o solo para quienes se inscriben a partir de mayo? Muy buena pregunta Héctor, muy buena pregunta. Y como les dije al comienzo, el beneficio es para todos, absolutamente todos. Ya estamos organizando los correos que vamos a enviar a todas las personas que ya están inscritas antes de este anuncio. Les vamos a hacer llegar un código a sus correos electrónicos en donde lo van a poder canjear en la aplicación y van a poder acceder al beneficio de los tres meses. Entonces, los que ya se inscribieron, no se preocupen, que las comunicaciones de Correcaminos les informará el paso a paso de cómo van a acceder al beneficio. Y los que no se han inscrito, pues no se demoren en inscribirse, porque tenemos este gran beneficio para todos, que los va a acompañar en estos tres meses de preparación rumbo a las 10K y a los 21K de la media maratón. Son 15 dólares que me va a tocar pagar por el premium de la aplicación de Adidas. Y resulta que no, estos 15 dólares nos los ahorramos los que nos inscribimos hace un mes y dos meses y tres meses, o los que se inscriban en mayo o en junio o en el mismo mes de julio. De modo que muy buena noticia que nos entrega Diana desde Adidas, Diana Lozano, como apoyo de Adidas, de la organización de la media maratón, camiseta Adidas, medalla, aplicación, regalos de los patrocinadores de Moque. Esto realmente es todo un espectáculo. A propósito, y esto será en otra rueda de prensa, hay cosas muy interesantes sobre el kit para los atletas y la entrega en casa de todos los atletas, esta vez de su propio kit. Les quiero recomendar que en MediPiel creen que cuando te cuidas integralmente, construyes y fortaleces tu amor propio, reflejando tu bienestar en la piel. Por esto entregan un cuidado experto con los mejores productos dermocosméticos del mercado y apoyan eventos deportivos como la media maratón de Bogotá. Nosotros cerramos así. A todos los colegas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por el apoyo, por la difusión a todas estas noticias de la media maratón de Bogotá. Agradecimiento para Diana Lozano de Adidas, para el doctor Bernardo Sánchez de Porvenir, Pensiones y Sesantías, al doctor Mario Acevedo de Sencosub, Jumbo y Simetro, al doctor Eduardo Urdaneta, Luis Iván Correa por estar con nosotros. A todo nuestro equipo de la tecnología que nos ha permitido llegar de esta manera con esta rueda de prensa, muy amables y no olviden, conectados, corremos todos. Chao. Somos una nueva fuerza con más ganas, una nueva raza hecha de tiempo. Somos un nuevo camino, el de cada quien, que se suma a otros caminos para volver a soñar y creer. Nos impulsa el desafío de correr, de ser libres otra vez. Nos motiva todo aquello que dejamos de hacer y que ahora vemos posible de otra manera. Disfrutaremos venciendo el viento que quizás quiera detenernos. Nos vestiremos de entusiasmo para competir por un mismo anhelo. Llevaremos guardados los aplausos como grandes recuerdos. Y seguiremos. Superaremos nuestros propios retos. Compartiremos cada paso que demos y nos sentiremos cerca estando lejos. Tocaremos de nuevo la piel de las calles y respiraremos aires nuevos. Iremos por más, porque así somos y seguro que podemos. No nos vencerá el miedo, porque la meta comienza a estar cerca desde el primer intento. En la media maratón de Bogotá seremos más. Desde cualquier rincón de Colombia y del mundo. Allí estaremos. Más unidos, fortalecidos. Porque conectados, corremos todos. Somos una nueva fuerza con más ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!